Biopsia de piel La biopsia de piel es un procedimiento que consiste en extraer un pedazo de piel para realizar estudios y buscar posibles afecciones o enfermedades como el cáncer de piel o la psoriasis. Este procedimiento se realiza dependiendo de la ubicación, tamaño y tipo de lesión que presente en la piel. Estas lesiones pueden ser llagas, protuberancias, erupciones, entre otros. El paciente que se realiza una biopsia de piel no necesita hospitalización y el procedimiento puede durar alrededor de 15 a 20 minutos. Al momento de realizarse una biopsia de piel, pueden existir posibles riesgos como infecciones o cicatrices, por lo cual el paciente debe informarle a su médico lo siguiente. Si se encuentra tomando medicamentos sin receta médica como vitaminas, hierbas medicinales, entre otros. Si tiene antecedentes hemorrágicos, si tiene algún problema de alergias, si está embarazada. Si tiene antecedentes hemorrágicos, si tiene algún problema de alergias, si tiene algún problema de alergias, si tiene algún problema de alergias. Gracias. Gracias.